Misterios, misteriosamente, misteriosos. En el Sena nos están ocultando cosas, ¿por qué no nos dejan subir a la terraza al décimo piso? ¿Por qué? Me encuentro con un aprendiz del Sena, ¿vos por qué crees que no nos dejan subir al décimo piso en la terraza? Pues yo pienso, como muchos compañeros, que los celadores son alienígenas. Entonces, la terraza es una base, es una base donde aterrizan los ovnis, ¿por qué cree que ellos son tan meticulosos, como tan serios y no nos dejan subir allá? ¿Por qué cree? Me encuentro con otros estudiantes del Sena, ¿ustedes por qué creen que no nos dejan subir a la terraza del décimo piso? Gordo, yo siempre he creído que hayas en experimentos raros, o sea, yo siento, o sea, es que mi vida la piel me lo dice, que hayas en experimentos raros con los aprendices, ¿para qué? Para que aprendan. ¿Qué opina? Estoy de acuerdo con ella. ¿Y usted qué me dice? No, yo creo que esos vigilantes son todas mala clase, esos manes no tienen mujer. ¿Y las vigilantes que son mujeres? Si no tienen marido. Me encuentro con el instructor del Sena, ¿usted por qué cree que no nos dejan subir a la terraza del décimo piso? Me puede respetar, me repite la pregunta, por favor. ¿Usted por qué cree que no nos dejan subir a la terraza del décimo piso? Bueno, hace muchos años, cuando se estaba construyendo este edificio, recuerda cuando habían todas estas cosas de los ovnis y de los espíritus chocarreros, cuando la construcción de esto, los cimientos indígenas que habían encima de esto. ¿Será que me puede repetir la pregunta de nuevo? Estamos esperando a que bajen. Llevan más o menos dos horas allá, en la terraza del décimo piso. Miren, ya están bajando, ya están bajando. Sí, ya estamos esperando a que bajen, ya bajaron. Sí, llevan mucho rato allá arriba. Llevan como dos horas. Algo está sucediendo allá en la terraza. Lo tenemos que averiguar. Así que, instructor, solo le queremos hacer una pregunta corta. Por favor, por favor, que nos están ocultando. Que nos están ocultando. Que nos están ocultando. Después de haber estado escuchando todos los testimonios, aún no hemos podido resolver qué es lo que está sucediendo en la terraza. Sin embargo, vamos a seguir con nuestras investigaciones. Y para la próxima nota, investigaremos por qué el baño del primer piso siempre está solo. Esa fue una nota de Alejandro Cuartas. Y en cámara, Mariana Rodríguez. Misterios, misteriosamente, misterios. ¡Ay, marica! ¡Vámonos! ¡Vámonos!